Porque vas a experimentar nuevas emociones, vacilando la mañana, en la que está de moda, 129 FM, Power. Ya la recta final por hoy, 9.47 minutos, trilogía perfecta. Vamos, antes de pasar con lo que sobró del día, rapidito con esta última referente al video de Tokisha y Madonna. Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué vergüenza ese video que acaba de grabar Tokisha con Madonna, Dios mío. Señores, yo creo que en el mundo del espectáculo debería de ser, no nada más en un solo país, debería de ser mundial. El mundo del espectáculo va a tener que hacer algo mundial, porque realmente estamos dañando lo que es la sociedad mundialmente. Por ejemplo, ese video, las niñas, ¿qué es lo que van a aprender? Se van a meter a lesbiana, van a usar más droga cada día más y no va a haber respeto. Dios, lamentablemente tenemos vergüenza, al menos yo tengo vergüenza, porque Tokisha es dominicana. Madonna no, Madonna no importa porque dirían que es la segunda fefita, la segunda fefita, pero diferente, porque no respeta, fefita respeta. Pero Madonna aquí en Estados Unidos y en todos lados siempre le apoyan todo. Señores, ese video no está apto ni siquiera para que YouTube realmente lo suba en su plataforma, porque nosotros cuando tenemos un programa de YouTube y decimos un dicho, aunque sea pequeño, ya YouTube no lo clausura. Pero, lamentablemente, esos son mis pensajes, eso hay que borrarlo. José Acevedo, de este lado, muy buenos días. Gracias, mi brócoli. Totalmente de acuerdo con ese comentario. No, verdad, YouTube censura muchísimos otros disparates. Sí, pero lo censura más en el área latina. Cosas así no la censuran. Ese lo subió, fue de la cuenta de Madonna en Estados Unidos, no censuran, o sea que. No, pero, no, aquí también dan su censurita también. Lo que pasa es que como Tokisha lo dice en español, también, casi toda la mala palabra. Recuerde que Madonna en ese video solamente hace el coro. Eso que ya la Marisa dice, quiero un pic, es lo único que ella dice en español, el resto lo dice Tokisha. ¡Qué bonito! Lo que sabrá del día, Will de Reyes. Pues, mis amores, escuchen qué dato más interesante. Nosotros, los que sufrimos de fuertes dolores de cabeza y migraña, cuando tengamos este dolor, si comemos 12 almendras, es una forma natural al equivalente de 2 Tylenol para controlar el dolor de cabeza. Mira, qué bien, buen dato de eso. Naturalmente, 12 almendras hace el mismo efecto que usted tomarse 2 Tylenol. Emma González, lo que sobró del día. Bueno, Shakira habló ya, paró el silencio en el día de ayer y se expresó con relación a lo que está pasando en la separación junto a Piqué y que él de manera así descarada, abiertamente, anda con su novia besuqueándose. Ella dice que estos son uno de los momentos más oscuros que ella está viviendo, no tanto por ella, sino por sus hijos, porque no hay un lugar donde ella esté, donde no estén los paparazzi asediándolos. Y aunque ella quiere controlar lo que ellos ven en el internet, en la escuela, pues muchos de los amiguitos empiezan a atacarlos y que ha sido una situación bien difícil. Me imagino, no es para menos. No es que el arma, venla hablar. Sí. Bueno, por otra parte tenemos... Ya. El presidente Joe Biden explicó sus declaraciones al respecto de que la pandemia había terminado. ¿Recuerdan que todo el mundo dijo, ¿cómo que terminó la pandemia? Y él dice, todavía tenemos un problema con el COVID-19, todavía estamos trabajando mucho en eso, pero la pandemia ha terminado. Si te das cuenta, nadie usa mascarillas, todo el mundo parece estar en muy buena forma y creo que están cambiando, explicó el mandatario. Yo creo que tienes razón, o sea, ya no estamos tan preocupados por esto de la pandemia. Ya mucha gente se ha flexibilizado muchísimas las restricciones que había. En los vuelos ya no se necesita mascarilla. No. Los choferes de Uber, cuando tú te montabas antes, te exigían la mascarilla. Y plástico, y un asunto. Ya todo eso, o sea, yo puedo decir que estoy de acuerdo con él, aunque terminó la pandemia. Digo yo, mi opinión muy personalizada de Barón de Show. Vámonos de aquí a Huila Reyes. Mis amores, feliz resto del día, mañana, viernes, de que me importa, nos juntamos a las seis en punto en otra entrega más de Vacilando la Mañana. González, Emma. Y si usted quiere vacilarse, lo que es un viernes, de que me importa, debe sintonizarnos a nosotros en estas cuatro horas de pura diversión. Y ahora, lo que resta es... Dale play conmigo Barón de Show hasta las doce del mediodía. Mis compañeras, besito para la tos. Nos reencontramos tomorrow. ¡Suscríbete al canal!